Hola, en esta ocasión os vamos a presentar uno de los accesorios más útiles para los bateristas. Se trata de una pastilla de silicona que nos ofrece la marca R-Tone. Es simplemente un kit armónico. Este accesorio no cambia el carácter de tu caja o de tu ton o no reduce el volumen. Simplemente kit armónico, como vamos a poder observar ahora mismo. Hacemos la prueba sin él. Muy efectivo.